Quiero hacerte tantas cosas sin enamorar Quiero que te sientas como así Como tú quieres creer con amor y para mí Toda en la mente me voy Y no olvides pensar que yo contigo quiero estar Que llego al algo de ti cuando olvidas Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero un paso y dejo su tracancia Quiero intentar y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti cuando olvidas Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero un paso Quiero que te hice la quiero un paso y dejo su tracancia Así es que la quiero un paso y dejo su tracaso y dejo su tracaso y dejo su tracaso y dejo su tracaso Usame, báilame ahora Que me está sudando su cuerpo de bola Ya toda la baby, ella es la campeona Se pone loquita si me escuchas en la emisora y ahora Usame, báilame ahora Que me está sudando su cuerpo de bola Ya toda la baby, ella es la campeona Y yo también me hace much Y dejo debo dejo su tracaso Yo no me dejo su tracaso y dejo su tracaso y dejo su tracaso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!